¡Suscríbete al canal! La experiencia con estas, en realidad, son las más blandas de todas, ¿sí? Blandas en el sentido que ustedes las sienten, que agarra bien, es amortiguada, pero es una zapatilla como que cede, ¿sí? Acá, como les digo, ¿ven? Les permite hacer esto, ¿ven? Cede, como que la zapatilla cede un poco, ¿sí? Lo que les digo, la verdad que es bien amortiguada, así que la verdad que me viene dando mucho resultado. Saben que las venimos comercializando, así que me preguntan al WhatsApp de siempre. Y lo que veo, como les digo, es que también puede utilizarse tanto en calle como en trail, ¿sí? Porque tienen toda la composición, la suela. No es tan específica como les he mostrado alguna vez, pero les muestro bien. Tienen los frenos, las trabas, pero no es tan específica como puede ser la Boost o la Furo que ya va un poquito más también para el lado del trail, ¿sí? Por eso que les decía el otro día que tiene taco en la parte de atrás. Así que, bueno, más o menos eso es lo que les puedo contar. De este modelo vienen varios colores. Creo que son cinco colores. Del 40 al 45. También acá les aclaro, porque me preguntan mucho de mujer, de lo que es la Boost y la Foster, pero no vienen en esas numeraciones. Entonces, para eso tenemos la Trail, que en breve le vamos a estar contando más. Después, también les cuento que entró, ¿saben que vendemos Garmin usados seleccionados? Acá Garmin Forranner 35, impecable de un cliente, que creo que está vendido. Hoy igual recibo también un Vivo Active 3, ¿sí? Saben que venimos buscando productos en muy buenas condiciones de clientes. Para poder ofrecerles a aquellos que reciben, se inician, que necesitan datos simples. Trabajamos toda la gamba. Pero para vos, que te querés iniciar en el mundo del running. Y no querés gastar mucho en principio. Estas son opciones espectaculares, ¿sí? Bueno, espero que se sigan sumando a Zacarías Praha YouTube. A disfrutar de esto que es hermoso. Hoy, un sábado más, compartiendo con ustedes. Me podés seguir en Universo Gym Zacarías en Instagram. La fanpage Universo Gym. Pedidos, consultas, relojes, zapatillas, todo. Al WhatsApp de siempre. 11-6-2-8-6-90-34. Que tengan un lindo sábado y a seguir a full a full. Muchísimas gracias.